Y ahora pasamos a la trágica noticia que le anuncié al principio de nuestro noticiero. Resulta que dos de las tres víctimas que perdieron la vida en el accidente cerca de Encinal durante el fin de semana han sido identificadas por las autoridades. Se trata de un matrimonio conformado por Mayra Santos y Alexa Martínez Santos. Familiares de las víctimas confirmaron a Noticias Telemundo Laredo que Mayra era agente de aduanas y protección fronteriza y su esposa Alex era patóloga del hospital de los doctores. El departamento de aduanas y protección fronteriza envió un comunicado confirmando que Mayra Santos laboraba para esa agencia desde el año 2019. Los informes iniciales dicen que el auto Fort Taurus viajaba hacia el sur por la Interestatal 35 cuando el conductor perdió el control del volante circulando por el centro que divide ambos carriles en el área de tierra y maleza cuando se integró al carril rumbo al norte para impactarse de frente contra un sedán Kia justo antes de las seis de la mañana. La tercera víctima aún no ha sido identificada. La familia de Mayra y Alexa han creado una página de GoFundMe. Si usted desea apoyar a la familia, por favor ingrese a nuestro sitio www.telemundo.tv La familia de Mayra y Alexa han creado una página de GoFundMe.